Buen día, estimados participantes, le damos la bienvenida al webinar internacional gratuito de invertebrados marinos. En esta mañana tendremos la exposición del magíster Andrés Conejeo. Magíster Andrés. Hola, ¿qué tal? Buen día. Vamos a hacer una breve presentación antes de que puedas empezar con su exposición. El magíster Andrés Conejeo es candidato al doctor por el Código de Ciencias del Mar y Lignología. Estudia la taxonomía y sistemática alfa de quimodermos someros y de profundidad, particularmente enfocados en el quinoideos. Biólogo por la Facultad de Ciencias del UNAM, maestro en ciencias. Período 2015-2017 enfocado en el estudio y caracterización de las variaciones estructurales de micro y macro componentes calcáreas y sus implicaciones taxonómicas en erizos irregulares planos. En los últimos cinco años ha producido diversas obras científicas, entre las que se incluyen 12 publicaciones en revistas y visadas, siendo la más reciente la descripción de especies Pentamera con CECAE en el 2010. Ha presentado 55 trabajos en congresos, 17 en congresos nacionales y 38 en internacionales. En esta mañana el magíster Carlos Conejeros va a presentar el tema técnicas de recolecta costera e identificación rápida de erizos irregulares. Un gusto doctor Carlos, vamos a comenzar con sus posiciones. Gracias por la introducción. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Ahí pueden ver la presentación. Sí, señor doctor. Perfecto. Bueno, como les mencionaron, yo les voy a hablar acerca de algunas técnicas básicas de recolecta costera y la identificación rápida para algunos de los grupos más comunes de erizos de mar. Bueno, antes hay que identificar muy bien de qué grupo vamos a hablar. Nosotros vamos a estar trabajando el día de hoy con el filumnequinodermata. Algo muy importante es que el registro fósil de este grupo en realidad es mucho mayor a la diversidad que tenemos contemporáneamente. actualmente está dividida toda la diversidad en cinco grandes clases. La clase crinoidea, donde están los lirios de mar, las asteroideas, donde están las estrellas de mar, o fiuroidea, donde están los o fiuroideos o las estrellas quebradizas, los soloturoideos, donde están los pepinos de mar, los pepinos de mar, y finalmente la clase crinoidea, donde están los erizos de mar, siendo regulares e irregulares. Algo muy importante es hablar ya algunas particularidades de este grupo. La clase crinoidea aproximadamente se han contabilizado mil especies. Esta es una lámina en donde podemos ver algunas formas y darle un vistazo a la diversidad que hay dentro de este grupo. Y es importante recordar que los vamos a encontrar en ambientes marinos estrictamente, al igual que el resto de las especies de este film. Algo muy importante también es que son organismos bentónicos, quiere decir que están asociados al fondo marino o al substrato, y que siempre vamos a encontrar generalmente agrupaciones de estas especies, no suelen ser tan solitarios. Ya hablando un poquito de cuál es el entorno o los ambientes que vamos nosotros a abordar el día de hoy, vamos a hablar un poco de los ambientes supra y mesolitorales. Estos son ambientes que están caracterizados precisamente ya que la la humedad del ambiente y las condiciones marinas están dadas por efectos de la salpicadura. En algunos casos dependen mucho también de la fuerza del oleaje de la zona. Y lo más importante es que la mayoría de las especies, si no es que todas las especies que habitan dentro de este grupo, me refiero a la comunidad supra y mesolitoral, van a tener adaptaciones fisiológicas que les permiten tener pequeños periodos de desecación y en algunos casos periodos muy prolongados. Algo muy importante de los periodos de desecación es que estos llegan a alterar mucho la temperatura del agua, por ejemplo, en algunos ambientes como las pozas de marea o en algunas playas rocosas o los tapetes algales, pero también puede llegar a modificar la salinidad y la oxigenación, ¿no? Entonces dependiendo de las adaptaciones fisiológicas va a ser la diversidad que nosotros podemos observar en este tipo de ambientes. Y lo más importante es que la diversidad suele ser muy homogénea. Le llamamos diversidad homogénea ya que muchas de las especies que se van a distribuir en esta franja en realidad son muy específicas y tienen precisamente estas adaptaciones, lo cual las convierte en perfectas habitantes de estos nichos ecológicos. Y por eso suelen tener una alta reproducción y ser especies que colonizan este tipo de ambientes, pero no hay como un recambio muy importante de estas especies en comparación a los ambientes sumergidos, que es lo que vamos a abordar a continuación. Cuando nosotros hablamos de ambientes sumergidos, que también se les conoce como zonas o ecosistemas infralitorales, en este caso ya estamos hablando de una condición en donde a pesar de que hay una influencia del nivel de agua dado por las mareas o por las corrientes en algunos casos, en realidad siempre va a ser un ambiente que va a permanecer inmerso por completo a los organismos dentro del agua marina. Esto trae muchas ventajas y desventajas. Algunas de las ventajas es que quedan protegidos de alguna manera precisamente de estos procesos de desecación. Entonces las condiciones físico-químicas del ambiente se vuelven un poco más constantes y en este caso son ambientes que se caracterizan o más bien que dependen un poco la diversidad por la transparencia de la columna de agua. Esto tiene mucho que ver con la disponibilidad de alimento y con los ciclos tróficos y las cadenas alimenticias. Dentro de los ambientes infralitorales, sobre todo en las comunidades ventónicas, siempre vamos a ver la influencia y el aporte de los de las comunidades de los erizos de mar, precisamente en estas dinámicas de estas zonas. Por ejemplo, en los arrecifes coralinos se ha identificado que los erizos de mar a ser herbívoros muy activos, en realidad ayudan mucho a regular el crecimiento tanto de corales como de algas, que estos dos tipos de organismos siempre tienden, bueno de este organismo y de esta, de las algas, tienden a presentar una ligera competencia, sobre todo por el espacio y por la disponibilidad de área. Entonces los erizos ayudan a remover cuando hay un exceso de alguna de las comunidades, por ejemplo en el caso de las comunidades algales, al ser herbívoros activos degradan y permiten que otros organismos incrustantes como corales o esponjas se puedan implantar en el en el substrato. Por otro lado, hay algunas condiciones como por ejemplo en los en los bosques de kelp, en donde las grandes poblaciones de erizos de mar pueden llegar a ser un problema, pero también son las encargadas de regular precisamente este recambio en el ecosistema. Entonces, como pueden darse cuenta, en realidad muchas de las especies son estrictamente herbívoras o más bien son generalistas, pero su principal alimento son las algas o algunos organismos fotosintéticos. Entonces, por eso es que la transparencia de la columna de agua determina mucho también los patrones de distribución y en algunos casos los niveles de diversidad. Por eso se considera que particularmente hablando de los erizos de mar, las las zonas infralitorales son ambientes que se convierten en zonas con altas diversidades y se considera que tienen una diversidad heterogénea, ya que en algunos procesos llega a haber un intercambio completo de las poblaciones que tienen que ver mucho con las dinámicas, por ejemplo, de las temporadas de tormentas o las temporadas de huracanes, sobre todo en la franja tropical. Entonces, algo muy importante es que tenemos que considerar algunas medidas al momento de los muestreos en estas zonas supra y mesolitorales y lo más importante es que nosotros identifiquemos cuáles son los tipos de ambientes y nos demos una idea más o menos de qué organismos podríamos encontrar en estas áreas. Generalmente en las pozas de marea o en las playas rocosas son ambientes que, como ya lo mencioné, suelen estar influenciados por la salpicadura o en algunos casos por los niveles de marea y es precisamente este tipo de fenómenos los que nos permiten de alguna manera tener acceso por un tiempo limitado a algunas de las comunidades bentónicas. Entonces, algo muy importante es que las pozas de marea, recuerden, son áreas que en algunos casos llegan a quedar completamente expuestas o aisladas del fenómeno o más bien de la influencia del oleaje. En este caso se lleva a cabo una recolecta manual de los organismos una vez que nosotros identificamos que el nivel del oleaje no es peligroso. Algo muy importante es que siempre deben de considerar que debe haber una protección solar. Generalmente se suele trabajar con una cobertura de cuerpo completo que puede ser un neopreno o por lo menos una blusa o una playera de manga larga, un pantalón y unos zapatos que permitan precisamente movernos sin resbalarnos sobre estas superficies que generalmente llegan a tener una cobertura de algas o de otros organismos incrustantes. Entonces, una vez que nosotros ya protegimos nuestro cuerpo, vamos a trabajar. Nosotros solemos trabajar este tipo de ambientes con cubetas con tapa. Las cubetas de color blanco permiten de alguna manera disminuir el efecto del sol directo para que no se caliente la muestra, no se caliente el agua que contiene a los organismos y de esta manera permanecer un poquito más estable en las condiciones fisicoquímicas para que los organismos no se estresen y lleguen a tener algún tipo de reacción. Recuerden que hay algunos equinodermos, por ejemplo, los pepinos de mar, que si nosotros estamos trabajando los niveles de diversidad o queremos hacer un listado y recolectamos todas las especies del filum, esa mezcla puede llegar a estresar a los organismos. Entonces, es aconsejable que tengan las mejores condiciones y las condiciones más estables para que no llegue a haber, por ejemplo, alguna evisceración de los pepinos de mar o la liberación de las gónadas, en el caso de los ericios de mar, que son los dos comportamientos más constantes de estos organismos cuando llegan a niveles de estrés, que pueden ser temperatura o niveles de oxigenación. Algo muy importante es cargar todo el material, por supuesto, una buena bolsa o una red de buceo también nos puede ayudar a llevar todas las cosas que vamos a necesitar. Dentro de las herramientas que podríamos utilizar en esta zona sería el martillo y el cincel. Estas son algunas herramientas que pueden llegar a utilizarse, sobre todo cuando queremos tener acceso a organismos de tallas muy pequeñas que viven en las cavidades de grandes rocas o entre las lajas, por ejemplo, dependiendo del tipo de sustrato en el que estemos trabajando. Algo muy importante es que se suele trabajar con bolsas de plástico. Esto tiene que ver mucho, sobre todo, con el peso del material que nosotros llevamos a la zona de trabajo. Generalmente se trabajan con frascos de plástico, ya que, como lo mencioné, son más ligeros y no van a ser un problema tan grande al momento de movernos sobre esta zona, pero nosotros solemos trabajar con bolsas de plástico transparente y ligas o bandas de hule que nos van a servir para amarrar y proteger la muestra. Y lo más importante también es algunas anotaciones de la comunidad, algunas anotaciones que tengan que ver con, por ejemplo, qué tipo de interacciones se estaban llevando a cabo en este tipo de ambientes. Entonces, una vez que nosotros localizamos la zona en donde vamos a trabajar, es importante también proteger los dedos, la piel de la mano. Entonces, nosotros solemos trabajar con un guante en una de las manos, pero también es importante poder localizar identificar contacto, por ejemplo, si hay algún erizo, si hay alguna espina o si hay algo enterrado en la arena. Entonces, nosotros también trabajamos con una mano libre y una mano protegida con guante. La mano con guante nos ayuda también a apoyarnos o a tener un punto de anclaje para mover una roca, por ejemplo. Otro de los ambientes más comunes en las áreas supra y mesolitorales, por supuesto, son las playas arenosas, ¿no? En este caso también necesitamos la protección del cuerpo, van a ser en algunos casos periodos prolongados de tiempo, pero sobre todo para analizar la fauna intersticial o la fauna que se encuentra asociada a los primeros niveles del sedimento o que vive enterrada entre los primeros niveles del sedimento costero, que en este caso van a ser los erizos planos, por ejemplo, algunas galletas de mar del género melita o la antonia, que suelen ser las más comunes en la zona supra y mesolitoral, en las playas arenosas. Ah, perdón, por ahí hay un micrófono. Entonces, ya protegimos nuestro cuerpo, de nuevo transportamos los organismos y la muestra en una cubeta con tapa de preferencia y en algunos casos, como les mencionaba, es prudente la utilización de un tamiz. Una de las ventajas de trabajar con erizos de mar es que son organismos muy visibles, aún en los organismos que son intersticiales o que viven en el sedimento. Son organismos de tallas no tan pequeñas y se pueden identificar visualmente con facilidad, pero el tamizar nos ayuda a procesar una mayor área y un mayor volumen de muestra en un menor tiempo. Por eso es importante, si se quiere trabajar, por ejemplo, con galletas de mar, considerar que en algunos casos, cuando la marea baje, nosotros podemos acceder a la zona de distribución de estas poblaciones y en ese caso vamos a poder utilizar la pala. De nuevo, vamos a utilizar bolsas de plástico transparente y las ligas para proteger la muestra y la papelería para poder hacer etiquetas, tener algunas anotaciones, por ejemplo, de las tallas o de si se encontraba con alguna asociación con otros organismos. Y en algunos casos para los organismos más pequeños que pueden llegar a ser estadios juveniles o estadios menores de las tallas máximas de estas especies, también se puede trabajar con algunas pinzas. Uno de los ambientes más interesantes son los tapetes algales o los los substratos de tipo biogénicos. Por ejemplo, algunas comunidades suelen estar asociadas a antiguas galerías de poliquetos o galerías de poliquetos, algunos tipos de corales, pero principalmente se asocian en tapetes algales las tallas juveniles y algunos grupos de erizos que son muy herbívoros activos, ¿no? Que se encuentran, por ejemplo, en pastos marinos o en estas zonas intermariales, pero que sabemos que se alimentan y que tienen una alimentación muy grande con organismos fotosintéticos. Entonces, en este caso es importante también considerar poder utilizar una espátula, algunas pinzas para poder manipular los organismos pequeños y algunas cucharas que nos permitan precisamente remover. Algo muy importante es que si nosotros queremos sacar completamente el contenido de la fauna asociada a algunos tapetes algales, es recomendable mejor tomar la muestra completa, si se puede, del tapete algal y analizarlo en el microscopio para poder identificar posteriormente si se encuentran algunos organismos. Esto tiene mucho que ver porque muchos de los erizos de mar, sobre todo los de tallas más pequeñas, como necesitan protegerse de la influencia del oleaje o de la fuerza del oleaje para que no sean desplazados, suelen irse a las raíces y a la parte que ya está con sedimento y la parte que se fija de las algas a la roca. Entonces, si nosotros removemos con una espátula todo eso, lo podemos lavar en el laboratorio y podemos extraer los organismos con mayor facilidad. Ya cuando nosotros hablamos de ambientes someros, pero ya un poco más profundos, quiere decir que estamos en las áreas infralitorales, ya completamente sumergidas, va a haber dos principales tipos de muestreos en este caso. El primero se trabaja con equipo básico, que es todo el equipo que tiene que ver con un esnorqueleo, con una actividad de este tipo que tiene que ver también con apneas y el segundo tipo es con buceo. Ahí, por supuesto, ya necesitan todo su equipo, su tanque de de aire para poder trabajar y todo el material, ¿no? O sea, no es solo una recolecta, también se pueden hacer monitoreos o transectos para poder identificar la diversidad de algunas zonas. Una vez que nosotros ya tomamos nuestros organismos de su entorno, ya sean litorales rocosos, supra, meso o infralitoral, nosotros los transportamos dentro de una bolsa transparente con una burbuja de agua. Esta burbuja de agua lo que va a hacer es que va a proteger primero a los organismos de algún impacto, también los protege de que no sufran niveles de estrés, por ejemplo, que se acabe muy rápido la oxigenación o que el el agua se enturbie demasiado y sobre todo nos ayuda para poder identificar también cuáles son los organismos que están dentro de las bolsas sin necesidad de abrir las bolsas y sobre todo las espinas es una de las características principales de este grupo. Entonces, nosotros necesitamos que las bolsas sean de un gramaje alto, de un gramaje grueso de preferencia, pero si no, precisamente esta burbuja de agua va a ayudar a que las espinas se alejen de las paredes de la bolsa y no la perforen con tanta facilidad. Una vez que nosotros colocamos al organismo dentro de la bolsa, esta es la técnica en la que con la que nosotros anudamos o cerramos la bolsa. Se tiene que sacar la mayor cantidad de aire, esto nos ayuda también a controlar niveles de volumen dentro de la cubeta de muestra, pero también nos ayuda a evitar que los organismos se agiten y se golpeen con el movimiento. Se toma la banda elástica o la liga y como vieron se hace un nudo en la parte superior de la bolsa y ya con esto se puede trabajar muy bien, ya que la forma de retirar esa liga sería nada más jalando el extremo de la bolsa y no es necesario ni deshacer un nudo ni cortar o perder la liga y se puede volver a sellar la bolsa una vez que ya se ocupó pues que esté abierta la bolsa, ¿no? Algo muy importante es que de preferencia no se utilizan bolsas de tipo ziploc, que son estas bolsas que tienen como una zona elástica, perdón, una zona rígida de plástico que sirve para hacer un sellado hermético. Esto tiene que ver mucho también con el tamaño de las bolsas y sobre todo la forma de los organismos. Recuerden que los erizos son estructuras globosas, entonces las bolsas ziploc suelen aplanar mucho el contenido de las bolsas. Una vez que nosotros ya vamos a empezar a procesar o a fijar estos organismos, algo muy importante es que cuenten con una charola o una bandeja que les sirva para que los organismos se encuentren en un estado de relajación, ¿no? Entonces vamos a colocar la muestra en una de las charolas, lo más importante es que algunos organismos suelen estresarse y esto puede, como ya les había mencionado, causar la liberación de las gónadas, principalmente en erizos, y en otros grupos se cercenan algunas estructuras. Esto tiene que ver mucho también con si están procesando una muestra grande de una comunidad bentónica, algunos crustáceos se pueden meter dentro de las espinas o algunos peces o algunos moluscos para protegerse y se puede confundir o perder una muestra valiosa. Entonces es importante tratar de aislar por lo menos a los erizos de los organismos muy pequeños para que no se puedan esconder en este tipo de cavidades. se colocan los organismos en la charola, no se expone al sol y algo muy importante también es la toma de fotografías. En este caso utilizo una imagen de una estrella de mar muy común en el Pacífico del continente americano, ya que este grupo es el que tiene el efecto más agresivo en cuanto a la pérdida de color después de un proceso de fijación. Entonces es importante también poder contar con la información de cuál era la coloración y algunas características antes del proceso de fijación. Por eso es importante que tomen fotografías o algunas anotaciones de los patrones de coloración. Una vez que ya están los organismos en la bandeja, los niveles de agua tienen que cubrir completamente a los organismos. Vamos a pasar a la fase de narcotización o de sedar a los organismos para posteriormente fijarlos. Existen diversas sustancias que se pueden utilizar para trabajar con erizos de mar. Una de las más efectivas es el cloruro de magnesio. Generalmente se suele utilizar dos cucharadas por litro de agua en una bandeja, pero si los organismos son muy robustos, muy grandes o tienen muchos organismos dentro de una bandeja con muy poca agua de mar, es necesario en algunos casos duplicar la dosis de este narcótico. También se pueden utilizar algunas cosas un poco más accesibles como los cristales de mentol o las pastillas de este tipo de dulces de esta marca, no sé si se encuentra en todo el continente, pero es un dulce que básicamente tiene un alto contenido de mentol. Igual se ponen aproximadamente cinco cristales dependiendo del tamaño por litro o unas tres o cuatro pastillas del dulce. Obviamente la concentración del dulce es una concentración muy baja de mentol en comparación a los cristales y van a necesitar más tiempo los organismos o una mayor cantidad de estos dulces para poder narcotizar. También se pueden utilizar otras sustancias como el aceite de clavo. El aceite de clavo es una sustancia muy penetrante, entonces hay que tener mucho cuidado al igual que con los otros narcóticos al momento de que tengan contacto con los organismos. Es importante no colocar directamente el narcótico sobre los organismos porque podemos generar una respuesta de estrés, una respuesta fisiológica o también pues si es aconsejable diluirlo en agua de mar en otra parte y después mezclarlo o diluir el cloro de magnesio por ejemplo en la bandeja y después transportar a los organismos dentro de la bandeja. Pero también hay otras formas de narcotizar o anestesiar a los organismos que son un golpe osmótico, esto se utiliza agua dulce o también el enframiento de la muestra que puede ser con hielo o refrigerando la muestra en agua de mar. Estas últimas dos técnicas son más lentas y dependiendo de los organismos también es la respuesta que pueden llegar a presentar. Si nosotros ponemos agua muy fría o le ponemos hielos sobre la bandeja vamos a alterar los niveles de salinidad y también vamos a alterar tal vez muy rápidamente la temperatura. Entonces si queremos hacer un estudio de contenido gonadal por ejemplo y estresamos a los organismos con el narcótico pues vamos a provocar una respuesta de liberación. Bueno una vez que nosotros ya logramos narcotizar a los organismos es importante que identifiquemos esta respuesta. Entonces una de las formas más sencillas de identificar si los organismos ya están narcotizados es precisamente la falta de una respuesta táctil. Si nosotros estimulamos las espinas con una bandeja, con una pinza o con el dedo o tratamos de remover algunas de las estructuras que suelen utilizar para protegerse podemos identificar que ya no hay una respuesta ¿no? Ni de los podios ni de las espinas. Ese sería el momento indicado en el que nosotros debemos transportar eh a los organismos dentro de las bolsas de plástico o de los frascos ya con alcohol al setenta que es con lo que se van a fijar estos organismos. Si ustedes van a utilizar el material para eh análisis moleculares o para otro tipo de de análisis o quieren que la muestra perdure un mayor tiempo lo pueden eh más bien es aconsejable utilizar alcohol absoluto o alcohol al noventa y seis para que se preserve mejor los tejidos y el contenido genético. Que cuando los organismos son muy grandes o sea muy grandes estoy hablando de erizos de mar de quince veinte centímetros de diámetro ya sería un monstruo pero si llega a haber o que sean muy pesados a veces suelen tener mucha eh arena o contenido en el tracto digestivo. Entonces en este caso es necesario inyectar alcohol dentro del área visceral de los erizos. Esto se puede hacer por la membrana del peristoma que sería en la superficie dorsal o por el periprocto. Perdón el peristoma que es el que rodea la boca o el periprocto que es el que está en la superficie dorsal. Por estas dos membranas que en realidad es la zona más blanda podemos inyectar alcohol y de esta forma fijamos el tejido interno de los organismos. Algo muy importante es que para el análisis de la muestra se suelen necesitar algunos caracteres o tener acceso a algunos caracteres que tienen que ver con el endosqueleto de los organismos. En este caso eh hay una forma muy sencilla de remover precisamente el tejido y algunas estructuras como las espinas primarias y secundarias que nos podrían estar cubriendo eh algunas características de la testa o del endosqueleto. Para esto eh se puede utilizar una técnica muy sencilla que es un cepillado con eh cloro con algún blanqueador comercial o con lejía y de esta forma eh la lejía o el cloro va a degradar la materia orgánica y va a dejar limpia eh el endosqueleto que es a base de carbonato de calcio. Entonces si el cloro está muy concentrado y los organismos son muy pequeños eh se pueden utilizar algunas diluciones. Esto ya de preferencia que sea con eh agua corriente, agua del grifo o de la llave y lo más importante es que si no quieren limpiar completamente el organismo necesitan hacer un enjuague constante ya que eh en algunos casos es muy agresiva esta limpieza y puede llegar por ejemplo a desprender las placas de la membrana del del sistema pical o del periproducto y en algunos casos también del peristoma. Entonces son estructuras que nos importan pero queremos remover las espinas y otras cosas que no nos dejan ver las características. Entonces se puede cepillar y de esta forma tenemos acceso a esas áreas. Ya para hablar un poco de la identificación rápida de erizos eh les voy a hablar de los eh órdenes más comunes y algunas de sus características y los ambientes en donde los podemos encontrar. Entonces lo más importante es que recuerden que nosotros al hablar de erizos podemos incluir erizos regulares o erizos eh regulares. En este caso eh y tradicionalmente se solían clasificar por la forma de la testa o del endoesqueleto y se le llamaba erizo regular a todos los erizos esféricos y a los erizos irregulares todas las formas que no eran esféricas ¿no? Pero hay algunos grupos tanto de erizos regulares como de irregulares que pueden eh no caer no entrar dentro de esta definición ¿no? Por ejemplo aquí nosotros podemos ver erizos regulares donde no es un cuerpo completamente esférico y también podemos ver algunos erizos irregulares donde sí hay cuerpos esféricos eh o más esféricos que de hecho algunos erizos regulares. Entonces la forma correcta de poder identificar eh de qué tipo de organismo nosotros estamos trabajando es cuando analizamos las características del sistema pical. El sistema pical es un conjunto de placas que en el caso de los erizos regulares eh se encuentra en la parte dorsal en el centro de las espinas y en el caso de los erizos irregulares también pero existen ligeras diferencias. En el caso de los erizos regulares en la parte central vamos a poder observar la abertura anal o la parte terminal del del tracto digestivo eh la membrana del periprocto que puede o no estar cubierta con ornamentación por ejemplo puede ser solo una membrana como en este caso o estar completamente cubierta de placas. Posteriormente están las placas oculares o más bien distalmente al al sistema y las placas genitales. Las placas genitales en la mayoría de los grupos suelen ser las placas de mayor tamaño y las que tienen la perforación más grande. Esta perforación es el gonoporo y es por donde los erizos van a liberar las gametas perdón a la columna de agua. Y algo muy importante también que nos ayuda a identificar ya a nivel específico los organismos es la forma y las características de la madre porita. Entonces una de las placas genitales va a ser la madre porita y así lo podemos identificar. ¿Qué está pasando en los erizos eh irregulares? En los erizos irregulares hay una modificación. La principal modificación es que el periprocto y la membrana perdón el periprocto y la abertura anal ya no se encuentran dentro del sistema pical. En este caso ya solo podemos identificar la madre porita que va a ser la placa eh genital de mayor tamaño y que tienen las perforaciones. Las placas genitales que suelen ser placas que en algunos grupos se encuentran reducidas o están fusionadas. Los poros genitales y las placas oculares o los poros eh oculares. En el caso de las galletas de mar o de los erizos planos también hay otra modificación importante. La principal es que la madre porita es la fusión de todas las placas genitales. Eh también podemos identificar algunas perforaciones y placas oculares y los poros genitales ya no están dentro de eh lo que vendría siendo la configuración directa de las placas genitales porque recuerden que esas placas ya están fusionadas pero siguen permaneciendo en su posición que sería en las zonas eh interambulacrales de de la testa de los erizos. En esta lámina nosotros podemos identificar cuáles son algunas de las formas eh que podemos encontrar dentro de los erizos ¿no? Entonces como pueden ver eh hay algunas características que nos sirven para identificar algunos grupos principales ¿no? El la primera gran división es si son erizos regulares o erizos irregulares y de ahí nos vamos a ir analizando a qué orden podrían pertenecer. El primer orden que vamos a analizar ahora es el orden sidaroida. En este caso están eh los erizos que se les conoce como punta de lápiz y estos se caracterizan por eh habitar en ambientes duros principalmente sobre todo en las áreas más someras a la que a las que nosotros tenemos acceso y algo muy importante es que en este grupo es en los pocos erizos en donde podemos identificar que hay crecimiento de organismos en las espinas primarias ¿no? Esta es una de las características también que nos sirve para identificar especies de este orden eh eh algo muy importante es que presentan pocas espinas son muy robustas eh la testa presenta muy pocas eh muy pocos tubérculos o inserciones de las espinas primarias en la mayoría de los grupos de hecho solo presenta un tubérculo por cada placa interambulacral y también el sistema pical. Nosotros podemos identificar perfectamente un sistema pical eh delimitado por un contorno circular pero lo más característico es esta forma estelar que puede llegar a presentar el arreglo de las placas genitales dentro del sistema pical. Algo muy importante también eh o más bien uno de los grupos más abundantes también de los ambientes eh de sustrato duro y de sustrato duro también recuerden que pueden estar asociados a pastos marinos o algas a tapetes algales es el orden camarodonta. Este orden se caracteriza por tener una testa semisférica o globosa y lo más importante es que al momento de analizar la testa nosotros podemos identificar algunas características como la presencia de unas hendiduras branquiales que son las evidencias dentro del esqueleto del endoesqueleto que dejan unas estructuras que sirven para hacer intercambio gaseoso y también la forma de las espinas van a ser formas generalmente cónicas con la base más más ancha y la punta más delgada es la forma eh típica de una espina de un erizo de mar o la más común y lo más importante también es que en algunos casos llegan a ser eh muy grandes las poblaciones y cubrir completamente eh grandes extensiones. El siguiente orden es el orden diadematoida que es en donde podemos encontrar principalmente eh géneros tropicales como diadema y astropiga que son estos erizos muy llamativos y lo más importante que debemos reconocer es el tamaño de las espinas primarias. Si recuerdan en el en los órdenes anteriores las espinas primarias no sobrepasan generalmente el diámetro del organismo ¿no? De la testa. En este caso pueden llegar a tener dos o hasta tres veces eh la longitud de una espina primaria el diámetro de los organismos. Entonces son organismos eh que en este caso suelen estar asociados a ambientes duros son organismos estrictamente eh herbívoros o mayoritariamente herbívoros pero lo más importante es que ya se encuentran en las áreas infralitorales. Quiere decir que estos organismos el orden diadematoida sí tiene que estar completamente inmerso en la columna de agua para eh bueno es su hábitat ¿no? En donde se pueden reproducir y llevar a cabo todas sus este funciones. Algo muy importante el sistema apical es muy delgado vean el tamaño de las placas son más delicadas que en los otros grupos la membrana del periprócto no tiene ornamentaciones no tiene espinas ni placas es solo eh tejido blando y lo más importante también es analizar la testa son organismos que están ligeramente aplanados dorsos dorsos ventralmente en comparación al orden anterior camarodonta que eran eh un poco más globosos. El siguiente orden son es el orden perdón arbacioida en este caso también son organismos que están asociados eh principalmente ambientes rocosos eh son organismos que tienen una de las características más notorias que es precisamente estas áreas desnudas de espinas y que tiene otra coloración eh en algunos grupos eh estas áreas eh suelen ser las áreas interambulacrales las que no tienen ninguna ornamentación pero la principal característica es que la membrana del periprócto solo está protegida por cuatro placas que en algunos casos llegan a ser como una pirámide. Esta es una de las formas más fáciles de diferenciar eh a las especies del orden arbacioida en comparación a los al orden camarodonta que sería el grupo al que más se parece. Y también al momento de analizar la testa podemos observar que las evidencias de las hendiduras branquiales en este caso o el borde de la testa del peristoma también es muy característico y no tiene estas eh quillas o entradas y en comparación tiene esta forma como petalar. Hablando un poco ya de los grupos irregulares el primer orden sería el orden equino equinoneoida en este caso equinoneoida perdón en este caso son eh grupos eh también asociados a ambientes duros pero sobre todo a la arena asociada a estos ambientes duros el sistema apical eh solo va a presentar cuatro poros aquí ya empieza a haber modificaciones de las placas genitales las áreas ambulacrales son idénticas en forma no importa cuál de las cinco áreas ambulacrales analicemos y no presenta poros en la superficie oral estos poros más bien tiene que ver con eh las condiciones de alimentación el siguiente orden es el orden casiduloida en este caso eh son los erizos que se conoce como los ratoncitos de mar en algunas áreas eh son eh erizos irregulares que siempre están eh enterrados en la arena aquí ya estamos hablando de un substrato duro de organismos intersticiales y una de las características que los define eh más fácilmente es que la membrana del periprocto y la abertura anal se encuentra en la superficie dorsal son organismos que son planos eh ventralmente y muy curvos en la superficie dorsal uno de los órdenes más diversos de vistos irregulares también es el orden clipe asteroida en este caso ya vamos a hablar de eh el orden que contiene a los erizos planos a las galletas de mar o a los dólares de arena estos son organismos también que están eh eh estrictamente relacionados con ambientes arenosos viven enterrados en los primeros niveles eh de arena del sedimento en este caso son organismos muy planos el sistema pical va a estar muy compacto recuerden aquí ya todas las placas genitales están fusionadas en este orden y solo se ve la madre porita eh algo muy importante es que el periprocto y la abertura anal está en la superficie ventral la boca se encuentra en posición central también y nosotros podemos identificarlos eh muy fácilmente porque tienen esta forma de pétalos en la superficie dorsal que corresponden a las placas ambulacrales el orden espatangoida es el orden otro de los órdenes de erizos irregulares más comunes en los ambientes someros son organismos asociados a ambientes arenosos también eh pocos niveles eh pocos centímetros de profundidad dentro del sedimento y algo muy importante es que en este grupo también eh tienen eh petaloides que son estructuras que sirven para hacer intercambio gaseoso pero lo más importante y característico sobre todo de los grupos en donde se les conoce como corazones de mar o con forma de corazón es precisamente que el área este ambulacral anterior forma una quilla o una muesca en la testa estos son organismos globosos y algo muy importante también es que la membrana del peristoma y el sistema pical eh pueden estar en la zona anterior o cambiar en la zona anterior y posterior del cuerpo bueno eso serían los principales órdenes eh de los organismos eh más o menos y eso sería todo de mi parte muchas gracias ahora hacemos este su participación de este magister carlos conejeros vamos a pasar a la ronda de preguntas si tienen alguna consulta por favor hacerla en el chat del zoom también para las personas que nos ven en facebook también dejen sus comentarios para hacer alguna pregunta o duda que tengan ahí conmigo bueno es importante mencionar que eh los erizos de mar es uno de los grupos que tienen una influencia directa en las comunidades bentónicas eh como ya lo mencioné son eh organismos que dominan y controlan la cobertura algal en las rocas y eh particularmente los erizos irregulares son los organismos que los organismos que se encargan de oxigenar y de volver heterogéneo eh los ambientes arenosos entonces eh la gran diversidad bentónica que podemos encontrar no sólo de quinodermos sino de otros grupos eh asociados al substrato eh tiene una dependencia directa con eh la diversidad y la abundancia de estos grupos entonces eh hay algunos grupos que son de importancia comercial que suelen extraerse para alimentación pero lo importante es eh poder controlar y mantener los niveles de estos organismos o los niveles poblacionales para que los ambientes eh marinos tengan una estabilidad eso también es importante mencionarlo alguna consulta estimados participantes pueden levantar también su manito para cualquier intervención que deseen hacer hay una consulta en Facebook de Ariana Cárdenas dice excelente presentación quisiera saber si hay un tiempo estimado en el en el organismo pierde la pigmentación eh el tiempo estimado está más bien la pérdida de pigmentación está asociada a la concentración de alcohol mientras más alcohol más concentración por ejemplo alcohol al noventa y seis va a ser más agresivo el proceso de fijación eh y generalmente la pérdida de pigmento en erizos no es tan agresiva como en estrellas de mar o otros grupos de quinodermos pero yo diría que en las primeras veinticuatro horas que el organismo está dentro del alcohol es cuando se va a perder la mayor cantidad de pigmentación Estela Chávez consulta algunos órdenes de erizos hay algunos órdenes de erizos venenosos es eh hay algunos órdenes principalmente son eh el orden de adematoida eh si tienen sustancias eh urticantes en las espinas y hay algunos eh erizos por ejemplo del género toxopneustes que tienen eh unas pequeñas estructuras que son los pedicelarios y estas tienen asociadas glándulas de veneno son eh substancias que al igual que el veneno de una abeja o de otro invertebrado depende mucho la reacción eh orgánica de cada persona el nivel de toxicidad que puedan presentar pero esos serían los dos eh órdenes el el orden camarodonta y de adematoida son los que presentan algunas especies eh venenosas o urticantes Facundo Paso tiene una consulta ¿Hay algún conservante que no le saque la pigmentación a los cetimodermos? Eh no de hecho eh una de las formas en las que puedes fijar eh la coloración y el tejido blando sería la utilización de formaldehido o de formol en bajas concentraciones pero aquí hay un problema porque el formol eh degrada el carbonato de calcio entonces lo que podrías hacer si sabes que eh el material no lo necesitas para un análisis molecular o no necesitas muestras de tejido sería fijarlo en formol al cuatro eh neutralizado con borato de sodio por ejemplo eh lo neutralizas los fijas y que no pasen más de doce horas ante antes de que se bueno después de las doce horas del formol haces un lavado con agua corriente agua del grifo y lo cambias a un fijador o a un preservador que sería eh el alcohol al setenta esa sería una forma de poder rescatar un poco más la coloración ¿Alguna intervención? Bueno ¿Qué me gusta? Para los cerizos del orden tamarodonta ¿Qué tipo de sedante sería conveniente utilizar? Eh para el para todos los órdenes es eh aconsejable utilizar eh cloruro de magnesio el cloruro de magnesio es una sustancia química eh que en algunos países está controlada a su venta o sea que no es tan fácil acceder a ella por eso les presenté como cuáles son algunas alternativas eh también eh hablando económicamente eh que pueden utilizar para narcotizar a los organismos pero todos los narcóticos que yo les presenté se pueden utilizar en todos los órdenes de los cerizos ¿Alguna otra consulta? Pueden prender sus micrófonos y hacerlas directamente al ponente con toda la libertad ¿Alguna otra consulta? Bueno algo eh importante también que me gustaría mencionar es eh la utilización de las testas de los cerizos de mar sobre todo de los cerizos planos para ornamentación o artesanías ¿No? Eh esta es una característica sobre todo de los de los organismos planos que se suele explotar mucho para su venta y comercialización pero eh esta técnica no es tan fácil de eh obtenerla ¿No? O sea hay que remover el tejido blando y hay que remover las espinas y la piel que cubría todo el organismo ya que si ustedes eh colectan o recolectan algún organismo y se lo llevan a su casa eh lo más seguro es que el organismo se descomponga y tenga un mal olor y terminen desechando esta muestra entonces es importante que piensen y que recuerden que necesita un proceso de eh preparación para que se puedan eh mantener estos organismos como eh ornamentación o como algún adorno cuando los participantes están diciendo que les quedó todo claro agradecen esta su exposición Magister Carlos bueno vamos a dar por por concluida el webinar del día de hoy agradecemos su participación Magister Carlos Conejeros Antes de poder terminar por favor a los participantes a registrar su asistencia ¿Algúnas últimas palabras este Magister Carlos que desee hacer? Eh sí pues quiero invitar a todos los interesados en trabajar con erizos de mar o que de alguna manera tengan contacto con estos organismos eh al curso de identificación en este curso de eh introducción a los erizos vamos a poder ir más a fondo con las características morfológicas y poder reconocer ya eh con mayor facilidad algunos géneros sobre todo los géneros más someros a los que tenemos más acceso en los ambientes litorales y pues muchísimas gracias a todos por su tiempo y por su atención y cualquier duda o comentario eh para mí será un placer poder atenderlos Hay una un comentario de Diana Castillo sobre la conservación de este grupo dice en especial de los erizos ¿Conoces el comentario de Diana Castillo? Bueno eh ¿Dónde puedo? Perdón aclaro mi pregunta tal vez Buenos días buenas tardes Eh sí algún no sé algún Eh comentario final sobre la conservación lo que pasa bueno yo soy de Ecuador Y eh hace unos años atrás hubo un declive de erizos en la costa ecuatoriana Entonces eh más lo usaban como para alimentación y ornamentación Entonces no sé algún comentario final acerca de la conservación o cómo están manejando eso Sí claro eh hay un fenómeno muy común que tiene que ver con las mortandades masivas O los blooms o altas diversidades ¿No? De comunidades o de algunas especies bentónicas Entonces estos fenómenos en algunos casos son procesos naturales Que están ligados a ciclos de recambio que pueden ser por ejemplo Eh que entró una corriente fría o que hubo una alteración en algunos niveles Eh físico químicos del agua y esto causa una mortandad masiva de poblaciones de erizos ¿No? O por ejemplo si eh de alguna manera se afecta o se enferma la comunidad eh de algas Como es el principal alimento esto va a causar un declive y una eh picada en los niveles poblacionales Eh en como lo mencioné en algunos casos son procesos naturales Que solo necesitan eh tiempo para poder eh regenerarse los niveles poblacionales Pero cuando eh son causados por contaminantes por ejemplo eh plantas termoeléctricas O la influencia de eh una desembocadura de un río que cambió su su cauce O o los niveles de materia orgánica que está aportando que puedan llegar a alterar Eh la transparencia de algunas áreas todos estos fenómenos están ligados o de alguna manera alteran Eh estos procesos de mortandades masivas hay algunos laboratorios que se encargan de hacer reproducción Eh generalmente no están muy asociados a a conservación o sea cuando se hace se habla y se trata de reproducción Es más por eh aprovechamiento del recurso como pesquería como una pesquería se le da ese tipo de manejo Pero una de las condiciones esto ya depende mucho de cada eh gobierno y de cada eh de los lineamientos Que necesita llevar a cabo cada cada comercio cada pescador eh pero en algunos países si se legisla Para que si se va a llevar a cabo un aprovechamiento de estos organismos que eh además de que sea una reproducción Con un interés pesquero que sea una reproducción para llevar a cabo eh un reclutamiento o liberación de estos organismos Pero generalmente no se suelen eh hacer este tipo de ensayos sino que se deja que eh eventualmente las poblaciones Alcancen de nuevo sus niveles Bueno agradecemos nuevamente al maquil de Carlos Conejeros Gracias por ver el video